¡Suscríbete! Bueno, compañeros de los medios de comunicación, muy buenas tardes a ustedes. Es un gusto que nos acompañe esta tarde, esta tarde en línea. Y hoy nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Alcázar Martíguez, que nos pide que den un segundo abrazo, por favor, para que se la agradezca el pueblo. Nos acompaña también nuestra compañera consejera Gicén, un abrazo. Bienvenida también nuestra consejera nacional. También nos acompaña Jorge Peláez, también consejero estatal y muy bien. Y muy bien, la verdad es que nos da gusto que hayan aceptado esta convocatoria. La intención de esta reunión es una reunión informal para podernos conocer, reconocernos y desde luego poder intercambiar algunos puntos de vista al término de esta reunión. Dejo el micrófono a nuestro amigo Rodrigo Alcázar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No es nada como únicamente fundadores de este partido, de este movimiento, que lo somos, sino como ahora aspirantes a una coordinación muy importante en el Estado de Puebla. Pero sobre todo como ciudadanos, porque antes de cualquier cosa somos ciudadanos todos nosotros, somos miembros de la sociedad, de la comunidad. Siempre hemos sostenido que la información ayuda a construir una sociedad más fuerte. El ejemplo siempre lo ha puesto nuestro presidente todos los días, es un promotor de que la información esté en manos de los ciudadanos. Que los ciudadanos dominemos los asuntos públicos, que cada vez los asuntos públicos sean más públicos. Eso es una tarea fundamental. Pero sobre todo estamos muy convencidos y sobre todo estamos conscientes de que a través de la información hemos logrado avanzar. Pero sobre todo a través de la información necesitamos concretar el empoderamiento de la ciudadanía. Para que amoremos todos a la construcción de una sociedad más libre, una sociedad que está bien informada, es más libre porque es una sociedad que toma mejores decisiones. Pero sobre todo lo que sostenemos es que una sociedad bien informada, no únicamente es más libre porque tiene los argumentos para tomar mejores decisiones, sino que es menos vulnerable al engaño. Nosotros hemos nacido en un movimiento en donde parte fundamental de la búsqueda es la organización de la sociedad. Y lo sabemos exactamente bien que justamente la organización de la sociedad fuera que yo ha triunfo en el 2018 al licenciado Luis Manuel López Obrador. Pero no únicamente tenemos que organizar a la sociedad para ejercicios electorales, sino para que entre todos podamos incidir y sobre todo convencernos permanentemente de que debemos estar ganando espacios, sobre todo en aquellos espacios donde se toman decisiones, sobre todo en aquellos espacios donde se toman decisiones. Esta labor tan importante que cada uno de ustedes desempeñan diariamente a favor de la construcción de una sociedad más fuerte, más libre, una sociedad menos vulnerable al engaño. La realidad es que podamos convivir, que podamos platicar, que nos podamos conocer, porque nos vemos casi siempre en el ámbito laboral. Y pues este al final, por supuesto que tiene la intención de generar información, pues sobre todo es la intención de construir una relación responsable de la búsqueda. Como ya lo comentaba, nos acompañan compañeros del partido, compañeros que con su activismo han ayudado a construir este partido. Y también, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada maestra, José Santander, es no únicamente miembro del Consejo Estatal, sino más consejera nacional. Y con referencia, es la votada persona, la votada consejera más votada en el mismo consejo nacional y fue en octubre, septiembre del año pasado. Jorge Bernal es lo mismo, un compañero fundador del partido, consejero. Y pues nosotros, todos, miembros del equipo, de los que todos somos parte, pues les damos la primera vida y sobre todo deseamos que logremos seguir construyendo. El país que todos, no únicamente merecemos, sino el país que estamos obligados a construir. Por favor, si hubiera algún comentario, si hubiera alguna duda, han anunciado que nos debató la mano.